Hoy nuestro invitado en el estudio es el nutricionista Lázaro Álvarez. Bienvenido al programa, señor Álvarez. Empecemos hablando de la intolerancia a la histamina. ¿Qué recomienda usted a estos pacientes? ¿Es lo mejor un cambio en la alimentación? Sí, en muchos casos sí. Claro que esto es relativo porque siempre partimos de que algún especialista haya dado un diagnóstico seguro, pero en otros casos los pacientes vienen a nuestra consulta y aún no saben si esto es seguro o no. Y entonces tenemos más bien que informar y tratar de aclarar si se ha hecho algo y si esto es más seguro o no. O sea, hay que evitar el alimento. Es quizás la terapia más segura, pero me imagino que hay otro tipo de terapias para la intolerancia a la histamina, por ejemplo. Sí, seguro. Habría que empezar por aclarar qué cosa es la intolerancia a la histamina. Nosotros decimos que la intolerancia a la histamina ni es una intolerancia ni es una alergia. Nosotros le llamamos una especie de pseudo-alergia. Es más bien un desequilibrio en el cuerpo. Es la incapacidad que tiene el cuerpo de poder procesar la histamina, que a veces es un elemento natural dentro del cuerpo, es una hormona, y a veces está en muchos alimentos, en menos o en mayor cantidad. Y entonces, obviamente, en muchos casos lo mejor es hacer un cambio de los hábitos alimentarios y tratar de eliminarla. ¿Empieza una intolerancia así de un día para otro, de repente? ¿Qué es lo que puede desencadenarla? Sí, en muchos casos. Nosotros suponemos que, en algunos casos, es un cambio de la mucosa intestinal después de algún tipo de infección o un tratamiento médico. Y, bueno, en estos casos a veces ocurre que tenemos que tratar de restablecer ese equilibrio en la mucosa intestinal. En otros casos también son terapias muy severas, por ejemplo, terapias químicas o rayos, y también ocurre esto, este cambio de la mucosa intestinal. Sí. Nuestra espectadora Nina Royber, de Canadá, dice que ha oído que se ofrecen también suplementos alimenticios con vitaminas y minerales como terapia para la intolerancia a la estamina. ¿Lo recomendaría usted? Yo no lo recomendaría. Se recomienda en algunas páginas de internet algunas vitaminas como la vitamina C, los minerales, e incluso se cuestiona o se discute de que la vitamina B6 tiene algunos efectos que no son positivos. De acuerdo, o sea que es cuestionable. ¿Cuáles son los alimentos que más intolerancias desencadenan? Bueno, conocidos son por sobre todo la leche con la lactosa, la fructosa, el gluten, que es también llamado la enfermedad celíaca. Y bueno, junto con la fructosa a menudo también están algunos componentes aditivos. Y bueno, también existen otros tipos de alimentos que tienen otras características, pero que no son muy frecuentes. Después hablaremos del gluten más adelante, pero me gustaría saber cuándo deberíamos acudir al médico. Bueno, de hecho es importante saber de que a veces ocurren cambios solo por uno o dos días, pero bueno, si obviamente ocurren durante varios días o varias semanas, entonces sí es importante ir a un médico o un especialista del sistema. ¿Y el especialista sería? El gastroenterólogo. El gastroenterólogo. Muchas gracias. En seda continuamos con la charla. Gracias, señora Álvarez.